Estamos con Mauricio Pinilla para ver el resumen, que es el gol que hizo el formidable Otero de Zurda. No llegó el arquero Nicola Pérez y con esto Aucas de visitante le gana en Concepción a Rublencio 1 a 0 y se acomoda como líder junto a Racing, esperando que jueguen Racing con Flamengo en el grupo A de la Conmebol Libertadores. Después termina Escobiet, ahí trabó, metió la bomba y salvó lo que era el empate tremenda volada del arquero uruguayo. Impresionante el tiro de Rubio. Gran centro de Cerezo, jugador importante Cerezo, la bajó como los dioses Rubio, de media vuelta adentro 1 a 1, Mauricio el partido y ha empatado el equipo de Chillán, ha empatado el equipo chileno. Sí, la verdad que una de las otras figuras es Cerezo, que ha insistido constantemente con remates de media distancia. En esta oportunidad se mete por la banda derecha, saca un centro, lo decíamos. Por arriba no era, por arriba no era. Se habían pasado tres, esta es la jugada con Racing. Y tenía que usarlo. Si no lo corta, se viene el manobal, ¿no? Sí, sí, sí. Se la jugó cuando todos esperaban el pase, el goleador que entró hace un rato, Vilches. Y es la figura del espectáculo, le da tres puntos de oro a Niublense para hacerlo soñar de cara al futuro. En la Conmebol Libertadores lo hizo Vilches, Mauricio. Espectacular la jugada de Vilches. Cómo se duerme el número 4 de Aucas ahí, lamentablemente Ángel. Comete un nuevo error y el Andy que le mete el zapatazo fuerte arriba. Lo decíamos, se avalancha Niublense, no se conforma con el... ...2, Aucas 1, un gran...